La Municipalidad de Patagones informa La localidad de Los Positos celebró sus 64 años Este domingo el Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Zara presidió el acto oficial por el 64 aniversario de la localidad de Los Positos El mismo se llevó a cabo en la Plaza Central y contó con la presencia de los integrantes de la Comisión de Fomento el Delegado Municipal de Estrueda, Emiliano López el Jefe de Gabinete, Fabio Bettinelli y vecinos del lugar Sobre la fecha de conmemoración el Intendente José Luis Zara expresó Hoy cuando venía a la localidad me venían a la memoria aquellos pioneros que vieron el potencial que tenía esta localidad ¿Cuánto ha crecido? Cuando éramos chicos veníamos y no había nada Hoy incluso la matrícula escolar ha crecido Qué importante es que haya gente que acompañe el crecimiento y veo a muchos emprendedores que se han involucrado y gracias a eso la comunidad va creciendo añadió el mandatario Nueva obra de cordón cuneta para los barrios 99 viviendas y bicentenario el Intendente Municipal Ingeniero José Luis Zara presidió el acto licitatorio correspondiente a la obra de cordón cuneta en el barrio Virgen del Rosario 99 viviendas y bicentenario de Carmen de Patagones la misma es financiada por el Gobierno Nacional a través del programa Argentina Hace y cuenta con un presupuesto oficial de más de 26 millones de pesos Nueva iluminación en la plazoleta Eva Perón del barrio Villalinch personal de la dirección de alumbrado continúa trabajando en la reconversión lumínica en diversos sectores de Carmen de Patagones en esta ocasión reemplazaron luces de sodio de alta presión por 14 paneles LED de 150 vatios en la plazoleta Eva Perón del barrio Villalinch los nuevos artefactos se permiten reducir notablemente el gasto de energía eléctrica y ofrecen una óptima iluminación brindando una mejor calidad de vida y mayor seguridad a las familias del sector Gestión José Luis Sara Intendente